Estamos caminando, vinimos a buscar agua para el termo, y ahí está Elvis, esperando, ¿no? Limpiando sus anteojitos, nuevos, tuño y clases. Así que, ¡hello, darling! ¡Di hola! ¿Sabes la manita dónde? ¡En el fondo! No, 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 no. ¡Mírenlo, mírenlo, 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 es una chica peleando! ¡Estás muy de ahí! ¡No, eso no se hace!